Quiero sentirte, humillarte, quemarte, no ves que no hay solución Abriste la puerta y dejaste pasar a cualquiera que apareció Quieres vivir una historia, te crees que es real y nunca existió Sueñas con vidas perfectas y cuerpos ardiendo en tu habitación Nadie podrá entenderte, no lo conseguirás Si nunca te arrepientes, sin comunicar Nadie te dijo nunca que no, todo ocurrió en tu imaginación Nadie te dio la razón, no expliqué a ti Nadie te dijo que es por error, quiero llevarte a otra dimensión Nadie te dijo que sí, nadie que no Puedes llorar, malgastar todo el tiempo en dudar si lo hiciste bien Sabes que sí, con el paso del tiempo tendrás que retroceder Tienes un don, nunca piensas en nada, tu mundo es una espiral No me emociona mirarte cavando la tumba en la que caerás Nadie podrá entenderte, no lo conseguirás Si nunca te arrepientes, sin comunicar Nadie te dijo nunca que no, todo ocurrió en tu imaginación Nadie te dio la razón, no expliqué a ti Nadie te dijo que es por error, quiero llevarte a otra dimensión Nadie te dijo que sí, nadie que no Nadie te dijo nunca que no Todo ocurrió en tu imaginación Todo ocurrió en tu imaginación Nadie te dio la razón, no expliqué a ti Nadie te dijo que es por error, quiero llevarte a otra dimensión Nadie te dijo que sí, nadie que no Oh 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 Gracias por ver el video.